Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo Mega Mini Video. Y hoy volvemos con los videos de reparaciones. O bueno, este es un video de diagnóstico y reparación. Como les he dicho, la electrónica, y más en el ámbito de ser técnico de videojuegos, va de la mano con la intuición y con la prueba y error. Por eso es que no es posible yo colocar un video definitivo para cada uno de los errores posibles en las consolas. Y principalmente en las Xbox One. Resulta que estas consolas tienden a fallar por muchas cosas totalmente diferentes y somos nosotros los que tenemos que identificar qué tipo de daño tienen. Y no siempre todos los daños son revaling, no siempre todos los daños son iguales a los de este video, aunque las características con las que llegan las consolas son exactamente las mismas. Rápidamente les explico. Por ejemplo, me han contactado de esta consola que ha llegado a mi taller, que como saben pueden enviar todo tipo de consolas y se encuentran en Colombia a la página que está apareciendo en pantalla, reparo.mundoyecara.com. La conectamos, como vemos es una Xbox One S al digital, la que no trae la bandeja, que internamente la board es exactamente igual. Físicamente, entre la consola que tiene la bandeja lectora y la que no tiene la bandeja, la da al digital, no hay un solo componente diferente, aparte de que esta no trae bandeja, físicamente trae hasta los conectores para colocarle la bandeja. Vamos a encender nuestra consola y vamos a estar pendiente del tiempo que dura el LED encendido, ya que ese es un pequeño diagnóstico que podemos tener. Desde ya les digo, si una consola al momento de encenderla acá inmediatamente se apaga o en menos de los 5 segundos se apaga, significa que ya es un error de hardware un poco más grave, casi siempre referido a los MOSFET que estoy mostrando en pantalla, o a el procesador principal, que su solución tiende a ser siempre rebaling. Pero en este caso, se ocurre lo siguiente, que pese a que conectamos nuestro HDMI, en nuestra pantallita nos dice todo el tiempo, no hay señal, probamos un segundo cable HDMI, ensayamos diferentes conexiones, cambiamos de pantalla, hacemos una prueba, puede llegar a ser dos tipos de daños totalmente diferentes. Cuando nuestro LED se queda encendido, es porque la consola en teoría ya está generando señal de video, pero no está llegando hasta el televisor. Yo tengo un video donde expliqué cómo cambiar el rescalador cuando ocurre esto en las consolas que a veces no da imagen, no da imagen del todo, la resolución solamente agarra en la mínima o la pantalla empieza a parpadear. Ese daño es referente al rescalador de video. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra consola se apaga aproximadamente a los 40 segundos? O, no sabemos si es el escalador o daño más grave. Voy a explicarles algo que he aprendido con el tiempo. Voy a apagar la consola. Voy rápidamente a desarmarla en cámara rápida. Como les dije hace un momento, esta es una Alt Digital, y lo único diferente es que tenemos acá esta tapita protegiendo el agujero donde iría la bandeja. Voy a quitar esto rápidamente. Y vamos a llegar a la parte interna de nuestra consola. En este punto, este diagnóstico, como les dije, varía según el daño, pero es el primer paso que tenemos que hacer si somos técnicos o simplemente queremos diagnosticar el daño de una consola. En este punto, mi sentido arácnido me dice que está entre el escalador de video y el disco duro el fallo. Dirán ustedes, pero ¿cómo ya cara? ¿Cómo que cuando el disco duro falla, la consola no prende? Si el disco duro falla, daría error en pantalla. Pues sí y no. Resulta que las Xbox One, las Xbox One S y las Xbox One X tienen algo extraño que cuando el disco duro está muerto o no recibe corriente o no hay una respuesta entre la board y el disco duro, la consola no da imagen. Créanme que esto me hizo pasar muchísimo tiempo con una Xbox One X donde le hice mil pruebas, le cambié a los condensadores encargados de la alimentación de los discos duros, le hice mil y mil y mil y mil cosas y me di cuenta que lo que estaba dañado era el disco duro. Así que lo primero que voy a hacer es, voy a ubicar cuáles son los tornillos que sostienen mi disco duro y voy a quitar los cuatro tornillos que sostienen mi disco duro acá. De esta manera accedemos a nuestro conector directo para hacer nuestras pruebas. Listo. Entonces, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Como les dije, cuando el disco duro está fallando, la consola se queda en pantalla negra y no muestra ningún tipo de error. Cuando el disco duro funciona, a veces sí, a veces no, se bloquea al momento de cargar los archivos, es cuando nos da el error 101, 102, 103, 104 o 105, que nos indica que el disco duro está pidiendo un cambio. Pero cuando la consola no da imagen, pero el bombillo se mantiene encendido, el foco se mantiene encendido durante mucho tiempo, resulta que puede estar el error entre el escalador de video, del cual ya tengo un video en el canal, o error de disco duro. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de disco duro sin necesidad de complicarnos tanto? Yo lo que hago es, coloco cualquier disco duro, cualquier disco duro, no importa que tenga o no sistema, en este caso puedo, digamos, usar un disco sólido que tengo por acá, creo que te he instalado Windows, no importa que no tenga sistema o que esté en cualquier tipo de formato, lo importante es que sea un disco duro que funcione. Repito, cualquier disco duro, no tiene que ser sólido, puede ser un disco duro de un Play 3, puede ser un disco duro de un Play 4, cualquier tipo de disco duro, únicamente que funcione para que la consola detecte el disco duro, pero al no detectar archivos nos va a dar error en la pantalla. Y si al detectar el disco duro nos da error en pantalla, de una vez descartamos procesador, descartamos los MOSFET y descartamos el rescalador de video, por eso les digo que con este pequeño diagnóstico se pueden ahorrar horas y horas y horas. Rápidamente conecto mi consola, bueno, mi consola no, la consola del cliente, y voy a conectarle la corriente, ¿cierto? Vamos ahora a encender nuestra consola, por acá con el botoncito de encendido. Vamos a mirar nuestra pantalla y, oh por Dios, se los he dicho, se los dije y se los repito. Todo este tipo de reparaciones o, bueno, lo que es dedicarse a ser técnico, está muy de la mano con la, ¿cómo se llama eso? La perspicacia. Como que no solamente ir por la respuesta fácil, ahorita en esta época casi todos los daños de las consolas de una vez se asocian a Revaling y yo también he caído en esto. Me han llegado consolas y he perdido tiempo, le he hecho absolutamente de todo y a veces los errores son más simples. En este caso diagnosticamos de manera inmediata que es el disco duro el que está dañado. Este disco duro está fallando y si yo hago acá una pequeña prueba, apago mi consola. Bueno, la consola del cliente, vuelvo y coloco el disco duro por acá, voy a prenderla. Tratamos de colocar el oído cerca del disco duro. Vamos a sentir si se acelera o no se acelera. Cuando el disco como este no se siente ni siquiera que encienda, de una vez yo ya siento que el disco duro es el que está dañado, no funciona. La consola simplemente no da imagen, se queda acá buscando señal, buscando señal, buscando señal. Si se dan cuenta, cualquiera hubiera empezado moviéndole todo tipo de cosas, tal vez desarmando completamente la consola, soldándole cosas, cambiándole cosas y no es un error, no es equivocación, no estoy criticando a nadie. Estoy diciéndole que todos tenemos derecho a equivocarnos, pero que este tipo de diagnósticos nos van a ahorrar a quitarnos horas y horas y horas. ¿Pero qué pasa si yo cambio mi disco duro, cierto? Le coloco otro disco duro cualquiera y la consola sigue sin dar imagen. Si le coloco otro disco duro cualquiera, la consola debería dar el error que vimos hace un momento, cierto? Voy a encenderla acá rápidamente y debería dar el error 105 en este caso, que detecta un disco duro, pero que no detecta sistema. ¿Ven acá? Error 105. ¿Qué pasa si yo coloco otro disco duro cualquiera y la consola no me da error en pantalla? Ahí sí ya tengo que enfocarme en el reescalador de video, que por tercera vez en este video les muestro que ya tengo una explicación total de cómo cambiar ese reescalador de video. Así que, ¿qué procede en este momento? Tenemos que decirle al cliente que nos vemos obligados a cambiar el disco duro. Recuerden que tiene que ser disco duro de 500 gigas, 1 tera o 2 teras para que le quede con el almacenamiento oficial del sistema. En este caso, pues voy a contactarme con el cliente y pues nos vemos cuando ya tengamos una óptima respuesta. Dos mil años más tarde. Y bueno, para ustedes ha sido un parpadeo, pero en la vida real han pasado ya más de dos días mientras le comentamos al cliente el diagnóstico, mientras le explicamos cuál era la solución y le dimos pues oportunidades para que escogiera si quería un disco de 500 gigas, 1 tera o 2 teras. El cliente en este momento escogió disco duro de 500 gigabytes. Entonces, ¿cuál sería lo normal que cualquier persona pensaría? No, pues apagamos nuestra consola, vamos a colocar nuestro disco duro, ¿cierto? Y al igual que ocurre con la PlayStation 4 o con la PlayStation 3, me imagino que nos va a pedir algún tipo de formateo y vamos a tener nuestro sistema de archivos. En este punto, también muchos estamos equivocados. Destapamos nuestro disco duro totalmente sellado, ¿cierto? Vamos a colocar nuestro disco duro solamente para que ustedes vean lo que va a ocurrir. Coloco mi disco duro, me aseguro que no quede tocando nada metálico. Enciendo mi consola, bueno, la consola del cliente. Y vamos a ver que da exactamente el mismo error E105. ¿Por qué? Porque tenemos que instalarle los archivos y crear las particiones de sistema de nuestra Xbox One. Entonces, este es un pequeño adelanto de otro tutorial que se viene más adelante donde explicaré los tres modos posibles para poder crear las particiones de Xbox en nuestro computador. Pero en este caso lo voy a hacer un poquitico en cámara rápida mientras les voy narrando a ustedes. Pero por favor, no se me preocupen. Pronto haré un video explicando los tres métodos posibles para cambiar el disco duro. Mediante Windows, mediante Linux, mediante programas como el JRunner o que lo hagamos de manera manual mediante el PowerShell de nuestro Windows 10. Así que rápidamente les muestro el proceso a seguir. Para eso necesitaremos una pequeña cajita para colocar nuestro disco duro en un computador. En este caso yo voy a usar este pequeño convertidor que ha estado conmigo hace más de quién sabe cuántos años. Donde tengo la oportunidad pues de conectar el disco duro mediante USB al computador. Para hacerlo de manera muy fácil. De esta manera conecto mi disco duro, ¿cierto? Y lo conecto al computador vía USB. Y bueno, ya estamos en nuestro computador. Vale la pena decirles que pues tenemos que mirar que haya reconocido correctamente nuestro disco duro. Voy acá a herramientas administrativas, administración de equipos, administración de discos. Y en este caso pues acá me va a reconocer el disco duro. No importa el formato. Yo puedo acá darle cualquier tipo de formato. XFAT, FAT32, NTFS, el que queramos. Nuevo nombre voy a colocarle Xbox para más adelante identificarlo. Lo que realmente tenemos que tener seguro es la letra de la unidad. En este caso la letra E y que nos diga si es el disco 1 o cuál es el disco que tenemos. En este caso mi disco duro de sistema de mi Windows es el disco 0. Por favor no se confundan. Para estar más seguros vamos a decirle clic derecho sobre el disco duro que vamos a convertir. Propiedades y acá en detalles vamos a ver la referencia de nuestro disco duro. O el nombre de identificación de nuestro disco duro. Listo. Eso lo vamos a tener muy presente. Voy ahora a minimizar acá. Y como dato curioso les digo. Yo en mi taller para convertir discos duros uso un programita llamado JRunner. Voy acá a Xbox One HD Tool. Me lo reconoce y ya es instantáneo. Pero para que no se compliquen ustedes si no tienen estas herramientas. Vamos a descargar este programita que aparece en la descripción del video. Que es el Xbox One HDD. Que antes solo existía para Linux. Ahora ya está para Windows. Lo abrimos. Como les dije Linux o Windows. Voy a seleccionar Windows. Y voy a buscar el que dice Create Xbox Drive GUI. Simplemente le doy clic derecho. Ejecutar como administrador. Le decimos que sí. Y nos va a cargar el PowerShell. Listo. Acá es muy importante que las letras de la unidad que está marcando el programa en esta pestaña se encuentren libres. Si estas letras no se encuentran libres. Vamos a tener conflicto al momento de instalar nuestras particiones. Al momento de crear nuestras particiones. Así que si pueden hacerlo en una consola virtual. O en un sistema operativo donde no tengan tantas particiones es mucho mejor. Por ejemplo. Voy a ir rápidamente yo acá a la raíz de mi sistema. Y vemos que tengo libres esos nombres de unidad. Solo tengo C, D, Y. Tengo que tener libre todas estas. Por favor. Se los repito. Y es muy importante que tengan libres esos nombres o esas letras de unidad. Listo. Con esto totalmente claro. Voy a dejar acá en segundo plano mi administrador de equipos. Para que vean el disco duro y lo que va a ocurrir ahora. Le digo siguiente. Nos pregunta. ¿Qué queremos hacer? Acá hay varios tipos de conversión. Pero como no tenemos un disco duro anterior y no quiero complicarlos. Solamente presionamos la letra A. Listo. Nos pregunta. ¿Cuál es el disco duro? ¿Recuerdan? Que era el que era WDC. Si no recuerdan. Clic derecho propiedades. Acá me dice la referencia de mi disco duro. Entro acá y lo selecciono. El disco 1. Disco 1. Por favor seleccionen el que tienen ustedes allá. No el que me aparece acá. Le digo disco 1. Y acá vuelve y me pregunta. Me dice. Esta referencia con la letra descriptiva E. Y con el nombre Xbox. Que fue el que yo acabé de crear. Sí. Le digo que sí. Y acá nos pregunta. ¿Es un disco de 500 gigas de 1 terabyte o 2 terabytes? Obviamente de 500 gigas en mi caso. Lo selecciono. Y vamos a esperar que automáticamente se creen las particiones. Y si tenemos abierto acá nuestro administrador de equipos. Podemos ver todo el proceso de la creación de particiones. Y al final tiene que aparecer sin ningún tipo de error. Así que le decimos finalizar. Quedando de esta manera. Acá están todas nuestras particiones ya creadas en el sistema. Pero por favor no se pongan a manipularlas. No las toquen. No entren. Ni siquiera traten de abrirlas. Porque se pueden llegar a generar archivos dentro de esas carpetas. Que no nos interesa en este momento dañar. Voy ahora a expulsar mi disco duro. Ya saben que como es vía USB. Le digo clic derecho a expulsar. Acá me detecta todas las particiones. Y ahora procedemos al segundo paso del tutorial. Y es descargar los archivos necesarios. Para poder instalar nuestro sistema en nuestra Xbox. Hasta el momento solamente hemos creado las particiones. Para eso vamos a abrir la página de Microsoft. Que se encuentra en la descripción de este video. Donde vamos a descargar los archivos. Para hacer una actualización offline. Vamos a bajar hasta el paso 1. Donde dice descargar el archivo de actualización OSU-1. Simplemente aquí le damos clic en descargar. Pesa un total de 5.4 GB. Así que simplemente esperamos hasta que termine de descargar. Listo. Acá ha terminado de descargar el archivito. Que como vemos pesó 5.4 GB. Si seguimos las instrucciones de esta misma página. Podemos hacerlo todo muy fácil. Simplemente leyendo. Acá nos indica como vamos a encender nuestra consola. Según el tipo de consola que sea. En este caso las instrucciones varían. Según nuestro tipo de consola. Todas las Xbox One. Me refiero a la Xbox One normal. A la Xbox One S normal. Y a la Xbox One X. Vamos a lanzar nuestro menú de recuperación. Mantener un botón de sincronizar. Y el botón de expulsar bandeja durante 10 a 15 segundos. Pero que pasa con la consola que en este caso estamos tratando nosotros. Que es la Xbox One S. Totalmente digital. Que no trae el botón de EJEC. Acá me dice que hacemos exactamente lo mismo. Pero manteniendo el botón de emparejar o sincronizar. Y el botón de Xbox. Listo. Y nos va a salir este menú. En el cual nos va a reconocer una USB. Que ahora tenemos que formatear. Listo. Voy a minimizar acá. Así que vamos a colocar una USB. En este momento. Para poder copiar los archivos recién descargados a la USB. Pero momento. Acá hay un pequeño truco. Esta memoria USB. Tiene que estar obligatoriamente. En formato NTFS. No solamente porque los archivos pesan más de 5 GB. Sino porque si lo colocamos en XFAD. No lo va a reconocer nuestro Xbox. Así que vamos a formatear nuestra partición. En formato NTFS. Obligatoriamente. El nombre realmente no importa. Solo que esté en formato NTFS. Listo. Vemos que ya quedó correcto. Está formateado en NTFS. Vamos a cerrar acá. Y vamos a ir a nuestra descarga. Que como vemos. La he dejado acá. En la misma carpeta. En la que estamos haciendo nuestro trabajo. Vemos acá. El archivo OSU1. Que acá nos dice que pesa 5.7 GB. Así que simplemente vamos a abrirlo. Y vamos a ver acá. Una carpeta llamada System Update. Voy a colocar esto aquí a la derecha. Y voy a colocar acá a la izquierda. Mi unidad. Que ya está en formato NTFS. ¿Cierto? Lo abro. Y voy a arrastrar la carpeta de System Update. Directamente a la raíz. Así. Directica. Esto se tarda un buen rato. Simplemente esperamos. Y listo. Ha terminado de copiar. Vemos y hacemos una pequeña recapitulación. Ya creamos las particiones en nuestro disco duro de Xbox. Pero no tocamos ningún archivo. Hay otros tutoriales. Tal y como estoy mostrando en pantalla. Que copian esta misma actualización. A la partición de System Update. En una carpeta llamada A. Otra carpeta llamada B. Se coloca el updater en la raíz. Pero resulta. Que este tipo de creación. De la actualización manual. Da problemas en ciertas Xbox. Y yo solamente hablo desde lo que he vivido. Y justamente como yo me acostumbro. A tratar de evitar la máxima cantidad de garantías. Al momento de que estas consolas que yo trabajo. Van para varias partes del país. Pues obviamente lo hago desde la forma creada. Específicamente para que no falle. Cuando copiamos los archivos directamente a la partición. A veces pasa que el sistema arranca. Pero después de un rato. Nos puede dar el error que está apareciendo en pantalla. Así que de esta manera. Haciéndolo tal y como nos aparece en la página. Con la actualización desde la memoria. No tendremos ningún tipo de error. Eso sí. Tengamos presente si estamos tratando con una Xbox One S al digital. Que es como la que estoy mostrando en el video. O una consola normal que tiene el botón de Eject de bandeja. Listo. Ahora sí. Vamos a ir a nuestro Xbox. Vamos a expulsar nuestra memoria. En este caso que ya está con el sistema en la raíz. Vamos a darle clic derecho. Expulsar. Y continuamos en nuestra consola. Listo. Ya estamos en nuestra consola. Voy a retirar mi disco duro nuevo. De mi lector convertidor USB. ¿Cierto? Voy a conectarlo directamente al sistema. ¿Cierto? Voy a conectar. Mi memoria USB. En este caso la tengo con un convertidor. Es una memoria CD. Funciona USB, SD. Lo que gusten. Y voy a ubicar mi botón de encendido y mi botón de sincronizar. Que se encuentran acá cerquitica. El de sincronizar está abajo y el de encender acá. Así que voy a tener firmemente la consola. Y voy a presionar los dos durante 15 segundos sin soltarlos. Hasta que suene una segunda vez el sonido de inicio. Los tengo presionados. Sonó una segunda vez y ya puedo soltar los botones. Si vemos nuestro televisor, nuestra pantalla. Aparecerá el siguiente aviso. Por acá. Y si lo hicimos correctamente y vemos nuestra pantalla. Va a aparecer este menú de solución de problemas. Lo más importante es que aparezca la opción que dice actualización de sistema sin conexión. Aquí conectamos un control. Podemos sincronizarlo vía botón de sincronizar. O preferiblemente vía cable. Voy acá a la derecha. Selecciono actualización de sistema. Y él va a detectar automáticamente nuestra USB. Aquí, si les da error, por favor cambiar de USB. Y por favor, verificar que esté en formato NTFS. Tiene que aparecer lo que está apareciendo en pantalla. Actualizando y abajo aparecen los pasos. Simplemente esperamos hasta que llegue a 100%. Y listo. Vemos que ha terminado. Después de casi unos 30 minutos. Estamos ya con un sistema totalmente funcional. Sin peligro de que en un par de horas de juego nos dé el error que les mencioné hace un rato. Porque realizamos la instalación totalmente nativa del sistema en las particiones del disco duro. Mediante la conexión USB. Listo. Acá. Vamos a ir rápidamente a settings. Vamos a ir acá a sistema y vamos a apagar completamente nuestra consola. Así es que encontrar la opción dispositivo general. Por acá. Vamos a apagar completamente nuestra consola. Y rápidamente vamos a ensamblarla. Recordemos que primero que todo tenemos que colocar nuestro disco duro en la cajita. En el soporte que tenemos para colocar el disco duro. Que es justamente este. No se confundan y lo coloquen de pronto de manera invertida. La manera correcta es. Colocamos nuestro conector de disco duro. Después acá vemos dos agujeritos que tenemos a este lado. Para colocar nuestro disco duro. Y ahí vamos a colocar los cuatro tornillos que sostienen el disco duro. Listo. Quedando de esta manera. Y ahora procedemos rápidamente en cámara rápida. A armar nuestra consola. Por favor. No olviden los tornillos que sostienen el disco duro. Y al momento de ensamblar tengan mucho cuidado con los pulsadores que tenemos acá. Que cuando se arma sin cuidado podemos llegar a reventarlos. Tanto los pulsadores como el LED que está acá en esta esquina. Así que rápidamente la armamos. Y listo. Hemos terminado. Hacemos una prueba final para ver que todo esté muy bien. Conecto control. Conecto mi HDMI. Y encendemos la consola. Como vemos ha iniciado ya nuestro sistema. No puedo probar un juego directamente físico. Porque esta consola es totalmente digital. Así que procedo en un instante a conectarla a internet. Y actualizar si es necesario. Lo importante es que hoy aprendimos a identificar un error. Y pudimos digamos diagnosticar que no era un daño más grave. Que posiblemente requeriría revaling, soldadura. Y podemos descartar otro tipo de daños gracias a probar el disco duro. En este caso estos discos duros a veces sufren de muerte súbita. Dejan de funcionar. Es posible que al colocarlo en un computador lo reconozca. Y después cuando vayamos a copiar archivo nos dé error. Pero en este caso estos discos duros después de haberlos retirado. Ya no tienen función útil. En este momento pues ya esta consola quedó reparada. Recuerden que si tienen cualquier tipo de reparaciones. Enviar a la página que está apareciendo en pantalla. Reparo.mundo.yacara.com Y me despido en un sin antes recordarles. Que no todos los errores son los mismos. Ni se solucionan de la misma manera. Cuando una consola se queda sin imagen. Pueden ser muchos factores. Puede ser fuente. Puede ser boa. Puede ser recalentamiento que haya dañado el procesador. Puede ser los MOSFET encargados de la corriente que alimentan el procesador. Puede ser el rescalador de video. Que se encargue de expulsar la salida de HDMI. Y en este caso puede ser el disco duro. Como siempre yo hago estos videos para documentar los daños. Pero ustedes por favor siempre recurran a un técnico que tenga la suficiente experiencia. Porque si ustedes de pronto lo hacen de mala manera. Pueden llegar a dañarla incluso con destaparla de una mala manera. Ya saben si les gustó este pequeño video. Ya saben que se suscriben. Como es que yo digo. Ya saben si les gustó este pequeño video. Ya saben recomiendan a este canal a todas las personas que les gusta el hermoso mundo de los videojuegos. Y en este caso la reparación de consolas. Y el diagnóstico que nos ayuda a repararlas. Sean técnicos o lo tomen como hobby. Lo digo, lo repito y lo mantengo. Por favor siempre llévenla con un técnico especializado en este tipo de reparaciones. No traten de reparar todo en casa estos videos para que ustedes entiendan que motivos pueden ser. Siempre tratar las consolas con mucho cuidado. Y no se que mas decir. Ya saben seguirme en mis redes sociales. Estar muy pendiente del contenido que voy subiendo. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden que el conocimiento no es para competir. Sino para compartir. Y el que no ve para servir no sirve para ver. Ya saben si les gustó este video nos vemos en lo próximo. Así que... Chao, chao. Chao, chao.